Sonaré, sonaré los timbales Sonaré para ponerte a gozar Mi timbal no tiene barreras En cualquier terreno mi baila es popular Sonaré, sonaré los timbales Sonaré para ponerte a gozar Bailarás cada golpe de cuero Prepárate, rumbero Sonaré, sonaré los timbales Mi timbalero, ponga la gente a gozar Cheito, repite el cuero Que te va los timbales La noción se hace presente El ritmo está pegagoso Y Cheito pidiendo paso viene ahora Porque va a tocar sabroso Timbalero, ponga la gente a gozar Cheito, repite el cuero Vente, vamos con el pal Timbal, timbal, timbal Timbal es mensajero Y con su sola navidad Al rumbero y a los pueblos que cultivan Nuestra música latina Timbalero, ponga la gente a gozar Cheito, repite el cuero Vente, vamos con el pal Toma que va a sonar Repita, Cheito Nos vamos ya 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 Oye, Mecheo Ponga la gente En el barrio Rosal Que el timbal No tiene barrera Mundo No tiene barrera Que el timbal Que el timbal No tiene barrera No tiene barrera Que el timbal Popa la gente Oye, Mecheo Que el timbal No tiene barrera Que el timbal Que el timbal Tenemos Música 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 Música